Amiga, después de 50 mil veces, vengase para acá y medio igual. Ahora mi gemita, venga, acá y medio, acá. ¡No se peleen! ¡Ay, estas niñas se me parecen de un atajo! ¡Lidia Down, disculpa! ¡La distribución es pero! ¡Ay, no se me van a poder bañar! ¡Espeleña por venir a la presión de Lidia Down! ¡Eh! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Mira, mira, mira! ¡Eh! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Yo, por quererte, por amarte, por desearte ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Cántala! ¡Cántala! ¡Nunca! ¡Oh! ¡Pero nunca! ¡Me alonestá y mi amor! ¡Ey! 2, 2, 1 1, 2 1 1 1 1 1 2 2 Lloro por quererte Por amarte, por desearme Lloro por quererte Por amarte, por desearme Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me amando cariño No nunca, pero nunca Me amando cariño Lloro por quererte 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 Lloro por quererte